Zamuyuna, Zayuna, Duna, Nibisei, Sinamuyina. Maestros Costureros es un espacio propuesto por LCI Bogotá y la revista Fucsia, apoyado por Artesanías de Colombia e Inexmoda y financiado por Club Colombia. Este proyecto fue concebido para renovar las relaciones y prácticas existentes entre agentes tejedores de vida dentro de nuestra sociedad. Maestros Costureros nace desde el corazón, desde la intención de llevarle a la comunidad académica y a la comunidad de la moda proyectos que realmente sean humanos y que transformen la industria de la moda o el hacer de la moda a otros niveles. Realmente se vuelva una herramienta de transformación social. Para mí Maestros Costureros ha sido una experiencia increíblemente enriquecedora porque me abrió por completo las puertas a un universo de nuestra identidad nacional y de nuestra cultura indígena que no tenía básicamente ningún conocimiento y me parece que ha sido algo increíble porque pienso que es un movimiento muy fuerte que puede vibrar en lo que se conoce hoy en día como moda con sentido y que nos puede ayudar a construir identidad de diseño de moda nacional e identidad nacional en nuestro país. Para mí proyectos así van mucho más allá que solamente algo para la industria sino que tiene que ver también con construir país, con entender comunidades, con hablarnos. A mí me eriza la piel cada vez que veo estos diseños y cada vez que veo esta puesta en escena que la verdad fomenta y potencializa la industria local. En Colombia somos 102 pueblos indígenas, 64 lenguas y esta es una puerta nueva que se abre ante las muchas comunidades entonces es algo que hay que aprovechar de la mejor manera siendo mujer, joven, indígena. Sentí la propiedad y que tenía el conocimiento para poder aportarle a este proyecto tan bonito que además de aportar buenos saberes es un paso también para la paz. Porque es como otra manera de lidiar con el tema de paz pero ya yendo por un tema más social, más humano porque pues ya lidiamos con gente como tal en directo y me parece que es una colaboración muy bonita en temas de la moda. La Fundación LCI Bogotá en su intención de seguir aportando en el crecimiento de la cultura de moda y la industria desde la academia creó el diplomado hacia el lujo artesanal el cual se llevó a cabo en el marco del proyecto Maestros Costureros. Este es un sueño hecho realidad, básicamente el contenido curricular se genera a partir de las experiencias que he vivido con las comunidades indígenas que siempre me llevan el alma y veía un gran déficit en traer a los espacios académicos como actores principales a estas comunidades indígenas. Entonces como que fue como una oportunidad que era imposible rechazar y digamos que traerlos para que empecemos a generar un diálogo y una conversación justa, equilibrada y donde ellos tengan una predominancia y poder empezar a rescatar esos saberes ancestrales y traerlos a la contemporaneidad de la mano de nuestros docentes y también de docentes que trajimos del exterior y de LCI Barcelona como Celia Vena. Esa unión entre todos, entre maestros artesanos, indígenas, diseñadores contemporáneos es lo que genera el éxito de este proyecto. Es una sinergia impresionante entre lo que conocemos como moda local y la fusión de otros actores importantes que a veces omitimos en la industria como artesanos, como costureros y como víctimas del conflicto. La verdad que fue un resultado magnífico e interesante visualmente logrado y que la verdad enriquece a esta industria. Hay que crear una industria de la moda colombiana a partir de la identidad propia y estos proyectos lo que nos hacen es mirar adentro, mirar que nuestros orígenes, que nuestras tradiciones, que nuestro legado que estamos recibiendo y que es de ustedes además porque es un legado que se va entregando de atrás, que pasa por nosotros los diseñadores, que va para ustedes los dueños hoy de la academia para que aprendan, para que se den cuenta lo importante de los valores que tienen los orígenes y el sentido de pertenencia. Definitivamente el tema de los artesanos como macro tendencia viene fuerte desde hace bastantes temporadas, desde hace varias temporadas, no es nuevo en el mundo. Creo que Colombia está llegando con ciertos rezagos, sin embargo este tipo de proyectos son muy innovadores. Creo que desde la academia como se están generando aquí, no los he visto, por lo menos yo, en otras partes y si se enmarcan en estas actitudes del nuevo consumidor, del consumidor más consciente, de la situación actual del mundo, vamos buscando hacia las raíces, vamos buscando en conocimientos milenarios, entonces el rescate de las tradiciones, el rescate de los oficios, está muy muy alineado con toda esta macro tendencia que de hecho se llama Artesano para WGSN y que viene evolucionando temporada tras temporada. Artesanos, costureros, diversas etnias indígenas, diseñadores de moda y la aportante participación de los sobrevivientes del conflicto convergen en este espacio con el propósito de co-crear una nueva manera de convivir y avanzar en el camino de la construcción de un nuevo país. Pues como Fashion Blogger me parece que es un proyecto muy comercial, realmente me parece que los diseñadores colombianos, las marcas colombianas deberían estar orgullosas de las artesanías que tienen aquí, de la tradición que tienen en todo el punto de historia de la moda y mostrar precisamente eso en los otros países, montar eso en la afuera y eso debería estar el orgullo de la moda colombiana. Este año estamos rindiéndole un homenaje a la fusión artesanal versus la fusión maestros de la costura, entonces sin duda alguna hay una empatía muy grande conmigo, con mi taller, con mi oficio, de ver para atrás, de ver el origen. El aporte que le hacen maestros costureros a las nuevas generaciones es mostrar cómo se integra la artesanía a las técnicas de alta costura y cómo se puede trabajar en equipo respetándose tanto el diseñador, el artesano en las propuestas y el costurero. Otro aspecto que resalto de haber sido parte de maestros costureros es haber podido ayudar desde la parte académica, puesto que siento que este es el eje fundamental de todo el proyecto. Yo creo que la academia aporta mucho al país, aporta mucho a los estudiantes porque les da posibilidad a unas nuevas personas, las personas que antes no tenían posibilidad de empleo, que no podrían encontrar su lugar, les da posibilidad de desarrollar un nuevo conocimiento y generar de nuevo empleo en el país. Lo que más me impactó fue la integración, el poder de diferentes áreas integrarse y que personas, por ejemplo, como costureros y artesanos que nunca habían trabajado en el proceso de creación de un atuendo, participaron. La manera que se demuestra en el país que hay desarrollo es por medio de estos proyectos también, donde esté la educación jugándole y apostándole a que sí se puede. Y ahora que en Colombia hablamos del proceso de paz, estas son cosas que nos dan la fuerza y las bases para hablar de paz. Los participantes recibieron clases magistrales y prácticas de calidad maestría artesanal y al finalizar su proceso recibieron un certificado que los acredita como expertos en artesanía de lujo. y al finalizar su proceso recibieron un certificado de paz. Y al finalizar su proceso recibieron un certificado de paz. Y al finalizar su proceso recibieron un certificado de paz. Y al finalizar su proceso recibieron un certificado de paz. Y al finalizar su proceso recibieron un certificado de paz. está cumpliendo un rol de liderazgo y de protagonismo ejemplar porque este tipo de movimientos y de acciones son las que tienen que caracterizar la formación y la educación no solo en Colombia, sino en todos los países que tienen el patrimonio cultural con el que contamos nosotros y que tienen una deuda de resignificación tan grande con sus comunidades endógenas. En estos proyectos todos aprendemos, desde el mentor, el diseñador, el artesano y el maestro costurero porque es un trabajo realmente en equipo, como realmente se hace una colección en un taller. Para LCI Bogotá, Maestros Costureros fue el encuentro entre culturas ancestrales, academia, diseñadores en un espacio que genera creación de una manera contemporánea. LCI Bogotá